¿Cómo van señores culapios, señor Salos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué flores? ¿Qué pinta? ¿Bien o qué? ¿Qué hacen? Vamos a chachar un ratico antes de trabajar. Yis, pero ¿por qué llegó el estandarte? Si no hubiera llegado el estandarte no estaría retomando. Fijo. El tuap de hoy estuvo marrano con todos esos cambios de crisol. ¿Qué está trabajando es culito? Y para hacer todo esto tenemos que trabajar mañana. O bueno, la mayoría. ¿Qué otros cambios hay en...? ¿En qué? ¿Qué otros cambios hubo en el tuap, Salos? Parce, yo jugaría hoy, pero pues... Estoy aquí. Ajá. You know. Hay que ayudarle a ese bichito de ahí. Uy, el sistema de ranquetes de gloria. Por fin, por fin. Algo decente. A ver si el emparejamiento cambia, weón. Esculito anda vendiendo ropa. En Kenzo. Y... Qué visaje, weón. Ser vendedor es... Es hardcore. Es bien hardcore. Podría poner esto acá. Agrandar esto acá. Y eso. Pues ya por lo menos hay cositas. De todas maneras, el otro año se vienen vainas... ...poderosas. Se vienen vainas... ...bien interesantes. Bueno. Gracias. Que me tengan en cuenta como Scrum Master. Eso es importante. Hay que... Hay que saber ser un Scrum Master. Push, parce. Pero hoy estaba mamado, weón. He tenido tanto trabajo. O sea, he tenido... He estado tan mamado, tan rendido, tan... Que uno dice... ¿Por qué? Quiero vacaciones. Quiero respirar. ¿Se ha estudiado lo que le dije o no? Estudia lo que le dije. Trajo. Y aprenda inglés. Necesito que aprenda inglés. ¿Se ha estudiado lo que le dije o no? Eh... Sí, solid, weón, solid. Eh... Mi perro es de bases de datos, básicamente, ¿no? Entonces... Eh... Ah, no, perro. Parce, ¿sabe qué? No le prometo nada, pero mándeme la hoja de vida. A ver... Sí lo puedo meter ahí en Globant. Y... Uy, severo, Skullito. Yo quiero sacar tiempo para estudiar, weón. Necesito estudiar... Azure. Necesito estudiar... C++. Necesito... Aprender ilustración. Parce, tengo que hacer tantas cosas y no tengo tiempo porque es una persona restaurante, weón. Una persona restaurante, que puta... Arigas, si ve, ni siquiera... Ni siquiera coordino lo que digo, weón. Ah, responsable. Parce, o sea, hacerle, weón, estudiar y buscar la certificación. Sin certificación... Pues se pueden hacer cosas, pero certificado es más chimba. Certificado pagan más. ¿Y qué tablet se compró el Esculapio? No, y que certificado las empresas dicen, uy, este man está certificado. Entonces le pagan más, se interesan más. Edmachin va a estar certificado. Pero claro, eso es todo un proceso. Y las certificaciones de Microsoft son restrictas, weón. O sea... Madre clave, si usted ve para un lado, ya ha descalificado. Descalifica dirijillo. Ah, no. Bueno, nada. El día de hoy es un día de... Workflows. Necesitamos saber... Básicamente, qué hay para hacer. Básicamente. Ech, tagomela la tablet del Esculito. Dice, tableta de dibujo ultra fina. XP-Pen Deco Pro de 11 x 6 pulgadas. Con función de inclinación. Lápiz óptico sin batería. Ideal para enseñanza en línea. Compatible con Windows 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Mac, iOS 10.10 o superior. Y Chromebook. Y Chromebook. Nada, hoy... A ver, no sé si se acuerdan. O si se acuerda, señor Salos. Que yo andaba haciendo un workflow. De... De... De qué? Estaba haciendo un workflow de cómo... Tiene que ir el demo. Entonces, ya vamos por la escena de la nueva partida. Pero, claro, hay que ajustar cositas de esto. Y hay que empezar a mirar otros temas. So... Toca comenzar con eso. A ver, en cuánto está el dólar hoy, no vi. Dólar hoy. Volví a las 5 lucas. Y el euro... 5.200 casi. Uy, el euro es para arriba. Entonces, listo. A ver. Y... Todo esto. Control X. Vamos a ponerlo más abajo. Entonces, cuando uno le da click a la nueva partida. Eh... Primero... Sale... Opa. Control X. Control V. Sale un mensaje de Raku. Que Raku es... Ese chiquitín de ahí que está corriendo. Ah, bueno. Esperen, porque... Si les compartiera mi pantalla... Está de pronto, ¿cierto? Amaria purísima. Él es Gatu. Mi gato, pero... Virtualizado. Y con heterocromia. Es que se asustó, güey. Entonces quedó ahí en pleno salto. No, pero... Uy, parce. Ya salieron las animaciones. Las animaciones de Raku están... Y es de 10, güey. Quedó muy bonito. Parce, voy a ver si metemos el TTS... Para que lleguen notificaciones aquí... Y sea fácil estar más pendiente aquí... ¿Qué cosa? Pues no hay TTS... De todas maneras, hoy está la botón X, entonces... Pues con ella no charlamos TTS... Listo, entonces... Le damos click a nueva partida... Y cuando pasa eso, cuando le damos click... Sale Raku dando la bienvenida y explicando un poco... Y después... Eh... Js es Javascript, no sé qué es Js en Twitch. ¿Qué es Js en Twitch? Eh... Se hace... Se hace... La... Aparición... De la escena... Escena laberinto... 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 Mundo... Mundo... Verde... Mundo... Green... Ah... Ok... Pero pues... Ajá... No, no soy el botón... Sí, no, no sé... Realmente hasta... Ni siquiera yo sé la configuración en este canal... Este canal... Yo conozco mis escenas... Porque está mi gatito aquí... Aquí está mi gatito... Y ya... Y pues... Tengo mi distribución en el OS... Entonces comienza a escuchar Travesía Mundo Verde... Ahora sí aparece Mariana... En la entrada de laberinto... Ah... Aparece Mariana en la entrada de laberinto... ¿Cierto? Que Mariana... Es la que aparece... Uff... No, creí que creí que Mariana aparecía en otra escena... Pero pues... No... Pero ya saben quién es Mariana... Aquí hemos hablado y mostrado Mariana... 75 veces... Y si no saben... Pues... Ya... Listo... Eh... Aparece Mariana... Y ya está lo de la música... Entonces... La vista en el juego debe ser isométrica... X35... Y 40... Y las paredes del laberinto... Las escenas... La escena debe tener... Efectos de sonido... Aunque esto va en otro lado... Recuerda acompañar a Mariana... En aparecer luciérnagas... Bla, 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 bla... Listo... Así nomás... Ah, bueno... Bueno... La... La... Ilumi... Iluminación... Debe estar... Acorde a... La... Ambientación... En la escena... ¿Cierto? ¿Qué otra cosa debería haber... Cuando yo aparezco... Apenas le doy nueva partida... ¿Qué otra cosa puede haber... Esculito... O Salus... O los que estén... ¿Qué otra cosa debería haber... Aparece... A ver... Yo le doy nueva partida... A ver... Sale este man... Me presenta... Todo bien... Todo bien... Relajao... que sale este man hace el diálogo que Raku diciendo bla 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 después aparece la escena con la iluminación la ambientación y sale Mariana y y ya debería poder jugar con ella entonces ahora Mariana ¿cierto? control x vamos a poner esto mucho más abajo entonces ahora Mariana debe aparecer debe tener su modelo entonces aparece el modelo 3D de Mariana ¿cierto? Mariana ah grande o pequeña pequeña aparece el modelo 3D de Mariana grande o pequeña y debe poder moverse y debe tener debe ser controlada mediante los inputs del juego y aquí entonces animaciones entonces moléstela dígale que ahora hay un juego de ella hola las otras dos personas que se unieron ¿cómo están? hola hola ¿cómo estás? ¿qué haces? en la parte a ver me ubico a ver me ubico creo que aquí abajo o sea abajo 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 debe aparecer como un corazoncito al que le puedes dar click y con eso estás suscribiendo bueno siguiendo el el canal entonces eso nos ha ayudado un montón y a ver a ver vamos a mandar una mariana psicodélica gracias por el follow te agradezco mucho mucho así grande pues si es culito dando follow carenalga entonces íbamos a ver temas de animación espero denme un segundo porque creo que y acá sí acá listo ya por compartir pantalla nuevamente y ahora tengo que encontrar a mariana gargón apiladoras luciérnagas muerte aquí está mariana opa mariana sostener agarrar sostener agarrar soltar saltar qué putas a ver movimiento ya aquí están entonces dice aquí entonces tenemos animaciones de en el demo tenemos animaciones de sostener a sujetar sí entonces sostener porque no me dio allá a tomar objeto es que suena muy burdo agarrar bueno soltar saltar entonces soltar saltar aterrizar rodar caminar pero si roda bueno si salta bueno yo no sé aterrizar que saltar aterrizar rodar aterrizar rodar caminar correr caminar camine pero no curra escalar esa animación de guardar cosas en la maleta me parece tan innecesaria además que va a guardar no puede guardar nada en la maleta ya esto y ahora efectos de sonido cierto que son esto muy alto que más animaciones hay muerte muerte que se muere se muere la cucha muerte bueno es que el de atacar no debería ir acá porque ya está ya va entonces a ver ah es que no está a tomar saltar aterrizar listo no ok si está bien curaba que había puesto otra cosa ataque normal entonces ataque normal uno ataque no normal dos ataque pesado no es shoryuken con sh o es horyuken creo que es shoryuken creo y falta alguien donde está el kamehameha el shoryuken la animación del shoryuken ataque cargado al recibir daño no es de atacar eso es de otra vuelta pero bueno recibir recibir daño idol 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 1 idol 2 y lenguaje alegre normal y triste creo que shoryuken google lo sabe todo a ver a ver vamos a buscar shoryuken a ver shoryuken 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 así se escribe así se escribe lenguaje alegre alegre normal triste y efectos de sonido estos son efectos de sonido que igual breves listo shoryuken si ya listo entonces aparece el modelo de mariana y el modelo de mariana debe poder tener esas animaciones y esas animaciones por consecuencia tienen unos efectos de sonido así que approve ahora esto es pura musiquita de tutorial o de intro de algún stream o alguna baila así listo entonces aparece mariana tiene los inputs la puedo controlar que más tiene mariana ah bueno mariana tiene mariana tiene una vida base cierto mariana tiene una velocidad base que más que más tiene mariana tiene sueño para si yo siempre que inicie stream empiezo a hostesar no me han visto falta de respeto la mía a lo bien casi no se puede cabrón me acordé algo me acordé algo que tengo que hacer pero bueno ahorita más tarde y mariana tiene una vida base tiene una velocidad base tiene unos efectos de sonido qué más debería tener mariana bueno si se me ocurre algo lo pongo raku cierto entonces esto es similar a esto pero entonces el modelo 3d de raku de raku y debe seguir seguir a mariana mariana listo y adicional a eso entonces el joven raku 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 donde estas aquí esta wow anima animaciones jajaja jajaja y te gozuello te gozuello jajaja es como cansancio es que ya hoy es web ya ¿qué pasó? control shift ¿qué? marica ¿qué pasó? control shift ya esperamos a que cargue esperamos a que cargue y esto está maldita sea alguien que veo dulce esperé a ver si alcanzo a pedir dulces dulces saludables bueno dulces son dulces pero sin tanto azúcar creo que ya no alcanzo no hay que quién vota porque son las tres al mismo tiempo bueno estábamos en animaciones marica este no entiendo no me parece estar re enredado y esto está muy enredado sin guías según esto tiene lenguaje agresivo ay marita de raku no se hizo esa animación que huevas parce bueno sería muerte muerte idol 1 idol 2 evilnas que evilnas de que esa vuelta el que salió en la epic se llama el nas a ver que hice el gordo bien o qué es el milagro que está por acá el gordo que está pasando diga gordo porque al calvo le dio por dejar de hacer streams huevón a ok porque al calvo le 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 dio por dejar de así vean lo de bilder sí 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 está interesante como para los streams pero es que eso está todo loco porque ustedes ya no estremean seguido o sea antes transmitían todos los días o la mayoría y ahora duras penas los veo claro no huevón yo ponía sus streams de fondo cuando estaba haciendo esto cuando estaba jugando las marica o sea no es que yo me suscriba siempre pero aún así yo los veo y ajá hay animaciones hay dos entonces muerte culito de poner pavosadas en whatsapp y eso de que tienen reseñas cuente 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 chisme 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 porque si no empiezas a dar sueño cuente 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 quien de ustedes va a reseñar golf a ragnarok muerte hay dole una de correr saltar caminar no digan el calvo que gestione pero así no se puede uno no puede hacer reseñas sin la play para poder jugar jugar pues hay falta de respeto o sea mal muy muy mal muy mal y se me hace raro que sólo por por bloquear qué es esto oiga si se me hace raro que hayan lanzado el anterior god of war y no hayan lanzado este para pc aunque sé que tienen sus vainas con que sea exclusivo pero ya lanzaron un god of war y es la precuela de marcel que en 7 está con el 85 por ciento de descuento por si alguien le interesa al taken 7 para echar pata soul caliur tiene el 90 un par se perú y el de one piece y el 85 para darse banda y puso descuentos buenos bandai dijimos el el dijimos un visajoso 30% no a ver vive al de la batalla de condoms nada solo tiene el 30 y vea este tiene el 90 dark souls no naruto tiene el 80 de que en el 85 de los nightmares el 67 si alguien le gusta marica si ese ese dijimos fue o sea puede que más adelante se hubiera puesto interesante pero de lo que alcancé a ver con lo que hizo el calvo para ser aburridísimo bueno vive al dragón volta caro tiene el 5 en 75 bueno si este el libro night mercedes chimbita bien bacano soul caliur tiene el 90 peleas a punta de espada mucho las que le gustan a ilia es culito ace combat dragon ball xenoverse juegos basados en buenos juegos muy muy anime en 85 me hubiera gustado que el elden le hubieran puesto así sea un 30 un 20 por ciento bueno a ver si lo compro pero vos no vos no marica el ninja storm 3 está con el 75 parcial como no son si hay hentai furro para el caucho vea está el juego de one punch man busparse el juego de one punch man era tan caro que grosería 210 lucas no perro si no he pagado eso por por elden adivine que me compre me compre el hogwarts legacy pego es ahogar con la varita jajaja pero bueno prosigando marica muchos de esos juegos de anime son medio malitos digamos el que jugué de one piece no estaba tan pelle estaba interesante porque seguía varias cositas de la historia pero aún así jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja atacar diría que ya si yo escribiera bien hasta no sé, hasta se entendería marica pero ese es culito falta de respeto, no moleste a la gente ome aprenda de uno que no molesta nadie con quien va a jugar Evil Dead asumo con Z en cual es feliz ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué películas? hoy llegué temprano, ¿quién llegué temprano? marica, las de Harry Potter ya me gustaron huevón siento que al final no fue lo que uno esperaba hasta cierto punto, pero las películas de Harry Potter chimbas marica, controlen el vocabulario no lo traten así es que en las del hijo de punta no señor controlense, filotenla esto es un lugar de cero groserías y si no ah descasco con horreas ay, ya tomé agua pinches culito y sus mañas raras de que yo tomé agua listo, ya tomé agua apruebo vean, compré tarrito nuevo de agua este tiene mensajitos ay no sé si se vean es que mi cámara no es que sea la mejor ¿no? colaborenme ayúdenme a comprar una nueva cámara ¿dónde lo conseguí? lo conseguí en la mejor tienda del mundo no mentiras en los tres elefantes los tres elefantes no sé marica necesitaba un tarro porque el otro ya estaba repelle y como los tres elefantes me quedé aquí a tres minutos caminando entonces dije como bueno vamos a buscar un terro y estaba mirando estaba mirando había un par de opciones y dije como esto está interesante y pues me lo dio sobre la tela de una araña o donde se columpiaban quienes se columpiaban laberinto laberinto tiene fase 1 tiene fase 2 tiene módulos módulos de roca de toca módulos de toca porque no se podían columpiar o porque no se rompía en que se columpiaban parte cualquiera que vea este stream dice esta gente que está consumiendo esta gente que falta de respeto módulos de roca ambientados en mundo verde si aquí hablando hasta de mundo verde falta de respeto esta gente no es seria no es seria lo bien pero quienes van a jugar evil de pues quien va a hablar en cereal no se uno va a hablar en cereal y como que se ahoga pero marica yo tengo stream no puedo o sea este stream este stream no se puede jugar una amiga una amiga la prima la prima ¿cuál es la diferencia entre una amiga y una amiga gamer lrgb? ¿lrgb? 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 lrgb? ¿lrgb? 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 ¿ya no le gusta el perro caliente con los huevitos de codornices culito? ¿ya se arrepintió de sus gustos culposos? la parte está gente no se hola somos siete somos siete si llegamos a los 10 les presento a valdur otra vez lo pongo aquí en la cámara está bien ya tomo agua ya tomo agua pres hidratado marica fuera pola y no tuviera cool down estaría aquí jet o word estaría aquí como y aquí estamos y me extraería si ahorita me distraigo me distraería como 75 veces más bueno pero fue la escuela fue la la pola marica yo creo a lo bien hacer un chupi stream sería un visaje web sería un revisar y me 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, yo tengo alumnos chimbas! ¿Por qué chite, huevón? O sea, ¿por qué putas chites? ¡No soy un puto perro! ¡Aquí hay un gato! ¡Un gato! A los gatos no se les dice chite Entonces tenemos A Raku En el laberinto tenemos fase 1, fase 2 Móbulos de roca Mobs Efecto ambiental Tenemos Solo le falta pegarle un calvazo Hay como esta canción, huevón Como la canción de De la piedra invisible A ver, ¿dónde está la canción de la piedra invisible? Canción de la piedra invisible Esta, 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 esta Por la calle Y me salió un perro Y me quería morder Agarré una piedra invisible Agarré una piedra y me dejé Una hoja de vía, pero Espera, calma ¡Shváyame! 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 Y no me mordió Ay, parque Si vas por la calle Y te aparece un perro Que te quiere morder Tú agarras una piedra invisible Menos mal esta canción no tiene conmigo Tú agarras una piedra y le dices ¡Shváyame! ¡Shváyame! Y no te va a morder Bueno, ya Una hoja de vía, chimba Tiene que tener una hoja Una hoja y ya, máximo Esperé Voy a buscar mis hojas de vía y le muestro Esto es en resumen Resume Punto Vía Eh, loguear Ah, congug Congugul? Congugul Ah, boom Listo A ver, pantalla Pille Una hoja Una hoja No tiene que tener nada más Una hoja Y ya Y ya Y ya El resto es como Solo Ver estilos Que Cual es más bonito Y ya Sale pa' pintura Entonces Para cuando necesite Una hoja Y ya Sin excesos Sin nada De nada De nada De nada De nada De nada Que por cierto Si es esta Si es esta Back to editor Y ya Sin foto Sin foto Ya no se requiere foto Toda la gente tiene que contratarte O bueno Pues después de aprobar ¿No? Pero tienen que contratarte Sin juzgar Tu Como tu apariencia Y eso ya se está aplicando en Europa En Europa ya no exigen las hojas de vida Con foto O sea Ya Es sin foto Porque No pueden juzgar O sea No pueden Asumir Que no eres apto para el cargo Por tu apariencia Entonces Tips importantes Máximo Dos párrafos En el En el perfil Cosas muy específicas Muy puntuales Siempre hablando en tercera persona Si tienes mucha experiencia La experiencia laboral Las últimas tres Toda la educación posible O sea Toda la que tengas Certificable Y Skills Y lenguajes Entonces Skills Es como Habilidades que tengas Y más o menos En qué nivel están Lenguajes igual Cuáles manejas Y en qué nivel están Links Para Tus Página personal Para tu LinkedIn Para tu Instagram Yo qué sé Para todos los links Que tengas Y Detalles importantes Direcciones O ubicación Teléfono Siempre Con el indicativo Del país Y El correo electrónico Y ya No tiene que tener Nada más Mi otra hoja De vida Mi otra hoja De vida Una es de game Y otra es de back and death Aquí está la otra A ver Eso Igual Si ves Máximo dos párrafos Información De la dirección Fecha de nacimiento Nacionalidad Enlaces Skills Lenguajes Cursos Y Experiencia laboral So Yeah Es todo lo que se necesita Y No está No está Es esto Es esto Si quieren una clase Cómo hacer una hoja de vida Yo no las doy Pero pues nos podemos inventar Es efecto ambiental Esto es Eso que es Flora Fauda No Cómo se llama Eso Ambientación Modelos 3D De ambiente A Como llamamos A esa mierda Eh Bueno Esto sería Como Modelos Modelos 3D Para Decuración Ambiental Que más Debe tener El laberinto Debe tener Los mobs Debe tener Sonidos Modelos 3D Que lo Ambienten Los módulos De rock Ambientados En mundo Verde Las dos Fases Del laberinto E iluminación E iluminación Acorde A la ambientación De la escena Que más Que más Puede ir 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 Alguien Ayúdeme Maldita sea Yo sé que es mi Trabajo Pero digan Como está Bien Le voy a ayudar No sé No sé Que más Puede ir Efectos De sonido Iluminación Partículas Partículas De ser Necesario Y ahora Si Ok 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 Y Y Y Y Y Y Y Yo creería Que así Entonces ahora Laberinto Base 1 Entonces Se debe Generar Proceduralmente Cierto Debe Tener Estructuras Basadas Debe Tener Paredes Paredes Pasadas Pasadas En Los Módulos De Roja ¿Qué más Tiene que tener La fase 1 Llegando Al final De la fase 1 Debe Comenzar Deben Comenzar Deben Comenzar A caer A caer Rocas Al final De la fase De la fase De la fase De la fase 1 Al final De la fase 1 Debe 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 Existir Un muro De roca Que obstruya El paso E Eso Están De Pum, 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 pum Recuerda 30, 60, 60, y 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, ya tenía unas cosas escritas, pero lo estoy reescribiendo. Entonces, a ver... Cuando le das click a nueva partida, sale un mensaje en venida de Raku explicando un poco... Esto de tener SFX de Raku hablando... Se hace la aparición de la escena del laberinto, se comienza a escuchar la música de Travesía, la de Mundo Verde, aparece Mariana... No sé cuál modelo de Mariana al fin se va a utilizar, entonces por eso tengo los dos. Aparece en la entrada del laberinto. La vista dentro del demo es isométrica de X en 35 y Y en 40. La iluminación debe estar acorde a la ambientación de la escena. Y ahora Mariana... Aparece el modelo 3D de Mariana, grande o pequeña, porque no sé cuál es. Y se debe controlar mediante los inputs del juego. Y debe tener las siguientes animaciones y los siguientes efectos de sonido. Debe tener una vida base y una velocidad base. Aparece el modelo 3D de Raku, que debe seguir a Mariana en todo momento. Y tiene unas animaciones y tiene unos efectos de sonido. Caí en cuenta que no hicimos animación de muerte para Raku, creo. Creo. Entonces tengo que revisar. El laberinto tiene fase 1, tiene fase 2. Los módulos de roja están ambientados en Mundo Verde. Tiene unos mobs, tiene efectos de sonido ambientales. Tiene modelos 3D para la decoración ambientados en Mundo Verde. Tiene una iluminación que tiene que estar de acuerdo a la ambientación de la escena. Y tiene unas partículas de ser necesario. ¿En cuál animación? ¿Cuál animación, dices, Daniel? ¿En la de la muerte? Ok, es que... Bueno, a todos... ¡Señor Ila! Oiga, Ila. Está pasando. Este rato no jugamos. No sé. No sé cómo tiene pensado Elena el tema de la muerte. Porque, claro, toca basarse en lo que ella tenga en mente. Por mí, que sea como en LOL. Que sea como esta animación. No me gusta... A ver... A ver... Tristana, cazadora de dragones... Muertes. Que sea como... Esta. aquí es creo que saca sí ya está la animación de tristana cuando se muere si la america hace mucho nos vamos bueno hay que jugar ush parte esa animación de tristana cazadora de dragones cuando se muere es re sad creo que es de las más sad por lo que claro tiene al dragoncito ahí que la acompaña entonces es la ura sad ok daniel es por lo que y la llegó llegó cantando lo de por eso esperaba con la carita de papá y entonces salos le completó la canción cosas de gente rara de este chat aquí se habla de todo se ha hablado de juegos para calvos no me acuerdo ya de que se ha hablado se ha hablado de todo se ha hablado de que es culito le gusta a que es culito se va a comer un perro caliente haciendo un live así con huevos de cornice y que la le va a mandar toquen mientras el día es eso aquí se habla de todo yo uso 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 entonces estamos laberinto fase 1 esto debería quitarlo acá control x no 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 control b ya ahí no porque es superiévolo no 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 debía Gracias. 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 Y esto lo tiene ahí amarrado exigiéndole que se coma un perro caliente. Muro obstructor de laberinto. Entonces ese muro obstructor debe tener debe estar seccionado. En pequeñas piedras al parpadear o dejar poquís cerca se comienza a destruir y al parpadear caen rocas sobre Mariana. El parpadear caen rocas sobre Mariana. Al parpadear se destruye el muro. El muro, las rocas que componen el muro. Las rocas, las tocas que componen el muro deben ir desapareciendo. En un total, en un total de seis bases. Debe existir un efecto de sonido. Debe existir un efecto de sonido. de las rocas que caen rocas que caen. Debe existir un efecto de un efecto de rocas que caen. ¿Qué más? ¿Qué más? Debe estar seccionada en pequeñas rocas. Al parpadear o poner foci se comienza a destruir. Al parpadear caen rocas sobre Mariana. Las rocas que componen el muro deben ir desapareciendo en un total de 6 fases. Si no, esa de los cambios de fases está acá. Digamos que estaría ahí incluida. Existir un efecto de sonido para la destrucción en cada fase del muro. Y un efecto de sonido de las rocas que caen sobre Mariana. Ah, bueno. Ya sé qué. Al destruir el muro. Debe generarse un checkpoint fijo. Para spawnear en caso de muerte. No creo. No creo. No creo que... ¿Qué qué? No creo que haya comentarios de Raku ahí. Ah, bueno. Sí, pero no. En caso de no saber qué hacer. Después de... Yo qué sé. 60 segundos. Raku da una pista. Cada... 30 segundos. Si pasa. Si pasa. Pero la idea es que intenten buscar la solución antes de que Raku les diga. Entonces como que pasan 60 segundos. Raku les da una pista. Y después cada 30 segundos. Como que les da una pista. Nueva. O sea, como una pista nueva. Total deben haber como, no sé. Tres pistas. O sea, máximo. Sería como... Oye, tienes los ojos irritados. O... No sé. Como... Eh... Como... Yo qué sé. Cosas así. Eh... Por cierto, son diálogos que tocaría pensar para Raku. Eh... Ah... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más iría ahí? Diría que ya. ¿Metiste algo antes de viajar? Ah, ok. Ok. Si estás hablando en un comentario, puede ser, sí. Ya, ya entendí el comentario. Pero pues, ajá. Ay, gordonea. Sí, 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 sí. Como que... Mariana. ¿Y ese porro que llevas en la mano? Ok, no. Eh... Eh, llegamos a los diez. Hola, diez personas que me están viendo. ¿Cómo están? Eh... Mobs. Mobs. Entonces... Lu... 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 Naga. Ay, se fue uno. Pinche uno. Bueno. ¿O son diez? No son nueve. ¿Sí ven? Eh... Luciérnagas y apiladuras. Ah... Si no, o sea, los nueve que están si quieren hablar de cualquier cosa es más, ¿verdad? Sí. könnten lo que sea. Voy a, voy a utilizar mis puntos infinitos para.... Pregunten lo que sea. sí 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 yo sabía es la canción es de esa canción es salón ah en bits a ver esa canción sale en bits a ver yo decía esta canción yo la conozco yo la conozco yo la conozco en bits a ver sale y listo mobs luciérnagas apiladoras no hay más mobs si hay más mobs está gargón gargón y ya no hay más solo hay tres tipos de mobs gargón luciérnagas y apilador brez entonces luciérnagas luciérnagas podemos aprovechar por acá arriba de la de la luciérnagas en el cantidad de veces cierto y debe tener eso tiene nes que son idl que esto es patrullaje y atacar perseguir y lo mismo acá hay dos idl ataca verse tienen que tener una cantidad de daño base y mariana lleva no lleva no lleva una ok y van a atacarla qué más que más que más iría y que más iría hay que más iría y que más iría y está el modelo tiene un daño base si mariana yo al lado que iban a atacarla y mariana lleva una foto y evitan atacarla y así que me falta mariana donde está mariana que está insertar y ahora aquí creo que más 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 listo mariana fue tomar poquís el suelo mariana no mariana puede tomar estos el suelo porque ahí también incluye la lápica tiene una vida base mariana puede recibir daño daño de otros menos de rak no sé qué más pero bueno mientras mientras me llegan las ideas sigamos mariana lleva una poquí evitan atacarla si no la lleva la atacan en su estado natural natural deben tener un patrullaje un patrullaje un patrullaje un patrullaje un patrullaje un patrullaje y creo que ya creo que ya creo que ya apiladoras aparece el modelo 3D de la apiladora n cantidad de veces tienen los mismos tiene que tener una cantidad conório cantidad de daño base, si Mariana lleva una Pocky van a atacarla, si Mariana no lleva una Pocky evitan atacarla, su estado natural deben tener un patrullaje buscando las Pockys y llevándolas a la pila de Pockets. Deben aparecer junto con una pila de Pockys Adicional a eso, una tienen el ataque, tienen un daño base, si Mariana lleva una Pocky van a atacarla, si no la lleva evitan atacarla, en su estado natural deben tener un patrullaje buscando las Pockys y llevándolas a la pila de Pockys, deben aparecer junto con una pila de Pockys Creo que ya están las apiladoras, están las luciérnagas Creo que, creo que ya... Por este lado... Pues aquí lo que hay es un montón de cosas para hacer, a ver... Ahora... Comencemos aquí... Sale un mensaje de bienvenida Esto está en progreso, ya existe un mensaje pero falta la animación Se hace la aparición sin iniciar Comienza a escuchar la música sin iniciar Aparece Mariana en la entrada del laberinto sin iniciar Esto está finalizado Terminado 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 La iluminación está sin iniciar El modelo de Mariana Creo que está terminado Terminado Pero lo voy a dejar en progreso Porque... Falta... Validar... Que... Los... Inputs... Coincidan... Con... Las acciones Y... Mariana tiene una vida base Creo que esto ya está terminado También está terminado Esto... Está... Terminado Mariana puede recibir daño de otros mobs Esto está en progreso Porque... Falta testearlo Eh... Vacío... Vacío... Raku ya tiene un modelo con unas animaciones Esto está en progreso Porque... Porque... Falta animación... De muerte Y... SFX Listo... El laberinto Fase 1 Está en progreso Eh... Fase 2 Está en progreso Módulos de roca ambientados en mundo verde Están... Terminados Los mobs Están terminados Modelos 3D Para decorar Están en progreso Si no estoy mal Porque falta testearlos Eh... En este... Falta probar La... Instanciación... Aleatoria... En la escena Eh... En este... Falta probar La... Instanciación... Aleatoria... Bueno... Este está sin iniciar Esto es... Control... X Control... V Esto está en progreso Listo... La iluminación está sin iniciar Partículas están sin iniciar Y... Pum... 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 El laberinto fase 1 Este está... En progreso Falta hacer... Testeo... En la... Escena... Final... Debe tener las paredes... Está en progreso Llegando al final Deben comenzar acá... Rojas... Esto está en progreso Falta testeo... Porque... Sé que existe... Falta testeo... Y... Calibración... Y... Al final de la fase 1 Debe existir un muro de roca Que obstruya el paso... Este... Está en progreso... Falta testeo... Falta testeo... En la escena final... Pero... Sé que existe... Ahora... El muro obstructor... Ay... Corronea... Debe estar seccionado... En pequeñas rocas... Esto está... Terminado... Al parpadear o dejar... Pocky... Se comienza a destruir... Está en progreso... Falta testeo... Esta vuelta... Control... 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 X... A ver... No se... Acaba... Y... Al parpadear... Caen rocas... Sobre Mariana... Sé que está terminado... Lo voy a dejar en progreso... Por testeos... Las rocas... Que componen... Debe ir a... Esto está en progreso... Existen... Las animaciones... Pero... Falta... Implementación... En... Unity... Debe existir... SFX... Esto está... Sin iniciar... Esto está... Sin iniciar... Al destruir el muro... De generar... Sin checkpoint... Está sin iniciar... En caso... De no saber qué hacer... Esto está... Sin iniciar... Faltan... Diálogos... Eh... Las luciérnagas... Están... Terminadas... Las apilabras... Están... Terminadas... Gargón... Está... Vamos a dejarlo... En progreso... Falta testeo... Y... Esto ya está... Terminado... Esto está... Sin iniciar... Si Mariana no lleva una Pokémon a atacarla... Sé que está terminado... Y este también... Este... También... Deben tener una cantidad de daño... O hace sin iniciar... Si Mariana lleva una Pokémon... Este está terminado... Este también... Esto está natural... Este está terminado... Ah... Este está terminado... Y... Debe aparecer... Y... Este está terminado... Debe aparecer... Ok... Ok... Entonces... Revisemos... Iniciar el juego... Sigue en progreso... Mensaje de advertencia... Sigue en progreso... Logo de Unity... Logo de Opensify... Están en progreso... Están en progreso... Animaciones... Están en progreso... Aparece el menú principal... Está en progreso... Botón de comenzar... Demo... Opciones... Sé que... Esto... Yo lo asigné... Así que lo voy a dejar en progreso... Eh... El fondo del menú... Debe tener el concept... Esto está en progreso... Falta el mundo... Esto está en progreso... Porque falta la funcionalidad... El de SFX... De cambio de botón... Está terminado... De selección... Está en progreso... Falta pulir... El SFX... Si hay un botón inhabilitado... Eh... Tiene un efecto de sonido... Este está terminado... En la parte inferior... Esto no... En la parte inferior derecha... Debe existir una nueva versión... Todavía no sale... El indicador del cursor... Se presenta como un par de flechas... A la izquierda y derecha... El botón actual... Está en progreso... Y... Se activa... Ok... Esto... Falta la funcionalidad... Sigue en progreso... Cuando se abre un modal... Falta la funcionalidad... Menú de ajustes... Están en progreso... Porque toda falta pulirlos... Y... Ajustes de música... Está en progreso... Está en progreso... Progreso... Ajustes de idioma... Creo que este no lo vi... Creo que este no lo vi... Creo... Pestaña de ajustes gráficos... Bueno... Todo esto está en progreso... En progreso... Está... Este... Está... Este está en progreso... Y este está en progreso... Y... Este está en progreso... Este... Este está en progreso... Este está en progreso... Este está en progreso... Se abre un modal... Para cualquier... Menú anterior... Este está en progreso... Mensaje... Listo... Creo que... Ya... Uff... Hay hartas... Objeto... Datos... 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 Dentro... y putas mmm, yo creo que es por estos vacios control, upa control, menos control, menos yo diría que ahora sí ahora sí entonces, terminadas cuáles tenemos efecto de sonido del cambio de botón sí, efecto de sonido para botones bloqueados sí, vista isométrica también, la vida base de Mariana, la velocidad base también la funcionalidad existe también existe ok en progreso que tenemos ah oh, si va el show buena perrito que gracias por ese prime, siempre bienvenido ese milagro mijo como que lo veo por acá mucho tiempo no hablo con usted todo bien como vamos Ivancho que es la vida que anda chendo no, no, que vamos a cuadrar una mesa de roll de, de los que estamos en el whatsapp en el whatsapp nada weón, estoy haciendo un workflow del jueguito drogándome ah ah esta mierda está horrible ah ya estoy haciendo un workflow del jueguito como muy desmenuzado paso a paso como debería verse entonces no sé te lo voy a leer y tú me dices qué opinas si consideras que falta algo o no te lo voy a leer hasta las funcionalidades del menú principal o sea como que entras ves las bonaditas llegas al menú principal donde dice iniciar partida entras a las opciones y sale la pintura entonces le das click al icono se inicia el juego ventana de adverta aparece una ventana pues un mensaje este mensaje sale más adelante eh aparece el logo de unity aparece el logo de opencv aparece una animación del logo de la empresa aparece una animación del logo del juego después sale un mensaje de advertencia eh y la fecha de release del juego todavía falta todavía falta pero eh estamos confiando que el demo sale posiblemente para inicio del otro año el demo bien pulidito al que se le van a agregar si viste que cuando salió vampire survivors eh lo que hicieron fue lanzar el demo y hacerle updates al juego mientras podían sacar la versión final entonces si algo así va a salir travesía entonces va a salir el demo que se va a ir actualizando con parches cuando el demo esté funcional sale mini travesía que es el juego móvil y eh con el juego móvil se le hace como promoción a travesía y mientras eso está ya como en testeo por parte de la comunidad se trabaja en travesía para ir sacándolo para ir sacándolo también como early access e ir como haciéndole updates y parcheos mientras va avanzando como el proceso entonces bueno después de las animaciones de los logos sale un mensaje de advertencia sobre el uso del face analysis y que no vamos a utilizar o sea que no vamos a utilizar tu rostro no vamos a almacenar datos solo lo vamos a utilizar como inputs en el juego y que para poder jugar con el face analysis pues necesitas una cámara y después aparece el menú principal que como es el demo tiene cuatro botones que son el comenzar demo opciones créditos y salió también eh ahí en la escena vas a ver el conceptar de todos los mundos que va a tener travesía entonces va a llegar va a aparecer como todos los mundos unidos como un collage eh si pues vamos a hacer lo posible si sale para enero o sea la idea es enfocarnos full en el demo para poder mostrar algo jugable y ya con eso seguir trabajándole a las updates eh después ah bueno aparecen los botones aparece el fondo de pantalla que sería el de los mundos aparece música propia del juego eh y pues las interacciones tienen unos efectos de sonido cuando seleccionas el botón cuando uy espérame porque me faltaron un montón de cosas acá ya cuando seleccionas un botón cuando haces el cambio entre los botones cuando hay un botón que no puedes utilizar aparte de eso va a existir un mensaje que siempre va a salir en donde puedes ir a configurar la cámara si quieres jugar con face analysis y va a aparecer el número de versión que era lo que decíamos ahorita de lo del early access cuando se hay stonks como así stonks que son stonks no sé que son stonks eh aparece el número de versión que va a ir aumentando conforme ese parche no no sé que son los stonks ah ok cachín 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 a ver ah tururu stonks ah ok ya entiendo que putas entiendo entiendo ya vea pues cositas que uno aprende es que tengo mucho trabajo ustedes no lo entienden a uno también que falta de respeto ella de maría purísima eeeh te aparece un cursor que van a ser dos flechitas así opuestas que van a indicarte como en donde estás parado marica si lo que pasa es que íbamos a hacer el plan con con juanito banana con el besi pero sucede que tuvo un tema familiar eeeh pues que estuvo como complicadillo a nivel de dinero entonces puede que eeeh de pronto yo arme un paseíto a medellín así como paseíto express de no sé tres días un fin de semana eeeh o que se cuadre para el otro año porque claro ya sé que ya sé que el besi va a estar un poco atascado de money entonces sé que con el vecino podría hacer el paseo pero eeeh si podría hacer como eso si vamos mirando a ver lo otro es que marica con el tema de la guerra ucrania y esa vuelta marica el petróleo está carísimo y eso hizo que se subiera el valor de la gasolina y el valor de la gasolina hizo que se subiera el valor de los tiquetes aéreos marica un día un vuelo a medellín desde bogotá están 300 mil 400 mil pesos bueno está o sea huevón está re caro está muy caro parce y pues marica osea uno hace como los esfuerzos, deshidros de irme a un fin de semana tal porque eso es lo otro pues también toca ver si de pronto alguien le puede dár lo a uno como la estadía del fincho o toca conseguir Como estadía aparte Bueno, son un montón de variables Pero sí O sea, yo fijo Tengo que ir a conocer Medellín Porque marica, conozco la costa Y no conozco Medellín Entonces tengo que ir a conocer Medellín Y... Y si ustedes Pueden venir también marica Aquí los hacemos chupar frío y chicha Nos vamos al chorro A atascarnos en chicha cósmica Si, si, venga Chismos, chismos Eh... Vuelos, Bogotá Medellín Marica, es que mira esa mierda Weón 300 380, 470, Lucas ¿Está re caro? Y eso que esto está es que para diciembre Weón Creo que esta fecha Del 16 A... Diciembre Al 18 Digamos Creo que esas Vea marica 430, Lucas Weón Marica en Bogotá Hay chicha Y es una chimba Weón Si, si Echamos Yo que se Weón Hacemos plan Roll Hacemos plan Yo que se Ir a caminar Por el centro Eh... No se Ir a comer A Ichiraku Ramen Yo que se Weón Y marica Pero mira que Una vez yo viajé En diciembre Por estas fechas Y me salió barato Weón Bueno lo otro es que es fin de semana Si yo escogiera entre el 12 Y el 15 No, sale re caro Está re caro Weón Está carísimo General Pues marica Si algo O sea Dependiendo la cantidad De personas que vengan Podríamos ver Y les Tengo un sofá cama Entonces alguien podría Quedarse acá Aquí No sé A chimbiar Además Weón Tengo que Parce Le debo El puto regalo De cumpleaños Al besi Weón No he tenido tiempo Marica Cumplió años Hace como un mes Y yo le dije Marica Hay que hacer algo Weón No has podido confirmar Ni mierda Parce Uis Marica Chicha Y ramen Que cagada Ni Weón No Eso suena muy Aleta Chicha Y ramen Marica O chicha O ramen Pues yo creería Que eso En la En la Barriga Paila Piles A los planes De Bogotá Que usted puede hacer Si alguien llega De visita Pero es que El saque Es un poquito Más piloteable El saque Creo que Combina más Con el tema Del ramen Nada Monserrate Lo pela Ir al centro Desayuno Santafereño De maíz De maíz El del arroz Es el masato Ir al centro Al desayuno Santafereño Septimazo Ah bueno Si El saque Si es de arroz No Pero es que El saque No es tan No es tan Denso Como la chicha Parce La chicha Usted se la inyecta Y le genera Un coágulo El saque No Pues si Pero es que Parce La chicha Es 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 pesita Es Es grumosita Tiene su esencia Su Su perrenque En el saque Es Aguardiente Si La chicha Es una Chimba Además Aquí hay Chicha De colores Y de sabores Hay chicha De maracuyá De lulo Creo que Hay de mora Ush Marica El guarapo Del campo Cosita Eso si Es Chimba Esa Eso Que Eduardo Tercero Ni que Hijo De puta Yo creo que Hoy se avanzó Bastante Se habló Bastante Basurita Es posible Que el domingo Vuelva a ser Stream Otro par Parse Mis 18 Mis 18 Fueron con Eduardo Tercero Me pegué Una intoxicada Weón Osea Al punto De que Me salía La bilis Así Verde Color Pasto Horrible Asqueroso Ay si Estoy Despelucado Me acaban De decir Que estoy Despelucado Si ve Si tengo Personas Que me Quieren Y me Dicen Que estoy Despelucado Como Usted Marica Usé Eduardo Tercero Eso es Un casi Déjame Ciego Me Tomé Esa 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 Ya me Ha tomado Dos litros De Aguardiente Y Remate Con Litro Y Medio De De Eduardo Tercero Yo No era Yo Osea Yo Sé Que tengo Una laguna Mental Como de Unas Seis Horas En Las Que Me Contaron Que Fui A Una Tienda A Las Once Y Media De La Noche A Comprar Una Menta Porque Quería Quitarme El Un Niño Estaba Por Ahí Tirada Y Jugu Con Toda La Puta Chaqueta Hasta Que Me Iba A Subir Al Apartamento Y Al Lado Del Bloque Había Un Árbol Y En La Mañana Cuando Salimos Estaba La Chaqueta Puesta Y Toda De 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 Centica Todo Bien Salos Que Gracias Por Estar En El Stream Que Muy Amable Muy Amable Siño Venga A Ver Que Hay Por Acá P P Y P Y P Y Entonces Sigo Bueno Eso Eso Fue Todo Bien Salos De Todas Madras Ya Estoy Por Acabar El Stream Pero Gracias 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 A A Las 9 10 Personas Que Estuvieron A Los Siete Que Están Ahorita Muy Gentiles Se Pasó Muy Bueno Que Gracias Espero Que Se Habló Sabroso Se Adelantó Trabajito Se Hicieron Cositas Y Ahí Les Adelanté Un Poquito De Spoilers De Posibles Fechas Y Procesos Que Estamos Teniendo En Hishka No Se Olviden De Seguirme En Instagram Como Loco 0724 L O K O 0724 Seguirá Hishka En Todas Las Redes Sociales No Olviden Ahí Está El Enviándoles El Link Constantemente Y Nada Recuerden Que Tenemos Streams Casi Toda La Semana Tenemos Arte Tenemos Diseño Tenemos Programación Tenemos Pendejaditas Varias Conmigo Aquí Es Como Como No Sé Como De Loco Show Aquí Hablamos De Todo Mientras No Hacemos Nada Entonces Nada Pásenlo Bien Y Gracias Por Haber Estado Aquí